¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy estamos con un nuevo video para el canal, esta vez les traigo mi primera vez en Minecraft Yo literalmente jamás había jugado a este juego y lo máximo que había visto ha sido que si calvaran en Youtube Pero cabe destacar que mis primeras impresiones fueron buenas Pero lo que más espero de estos videos de Minecraft es la interacción de ustedes Ya que yo desconozco bastante de este juego Y si ustedes con su conocimiento me pueden ayudar a ir mejorando en este juego, se los agradeceré Creo que puede llegar a ser entretenido verme jugando este juego porque soy bastante malo y puede llegar a darles risa eso Me gustó bastante como quedó el video y les recomiendo quedarse hasta el final No les haré spoiler de lo que me pasó, pero les aseguro que valdrá la pena Sin nada más que decir, búsquense un refresco, unas papitas, algo para comer Si no, quédate sentado un rato más en el baño y disfruten del video Y bueno, ya estamos aquí, primera vez en Minecraft Vamos a jugar, ahí está, hueleoxer96, ahí está mi personaje, no sé por qué soy una mujer en realidad Nos quedamos con este personaje y ahí lo dejamos Vamos a jugar Mundos, crear nuevo mundo Como ven, no tengo absolutamente nada en este juego No sé nada, sé muy poco Vamos a crear un mundo nuevo Crear nuevo mundo Nombre del mundo Soy virgen O sea, virgen en el juego Y bueno, en la vida real también Modo de juego por defecto Tenemos supervivencia y creativo Vamos a jugar en supervivencia Dificultad Fácil Normal Difícil Yo creo que lo vamos a poner en normal Pacífico Entiendo que ningún monstruo te pega, no hay nada Fácil Hay monstruos Pero normal Normal Es normal ¿Pero qué estás diciendo pedazo de imbécil? Y difícil Ya tenemos una dificultad mucho más avanzada Lo vamos a dejar en normal para que no digan nada Preferencia del mundo Mapa inicial Esto del cofre de bonificación Básicamente vi que te regalan unas cositas como para empezar Pero tampoco es que te regalan la gran cosa Esto de permiso de jugador al unirse desde una invitación Miembro creo que es lo más ideal Por si llego algún día a invitar a alguien a mi mundo No sé si voy a poder hacer eso No sé cómo se hace Pero bueno, ahí está Modemundo Infinito Plano Antiguo Yo creo que infinito En realidad no sé cuáles son las diferencias Pero bueno, si está por predeterminado aquí Lo vamos a dar ahí Semilla No sé qué tengo que cambiar ahí Donde dice semilla Distancia de simulación No sé básicamente qué es esto No sé en realidad Dice 8 fragmentos Yo lo voy a dejar en 8 fragmentos De todas maneras Cada cosa que yo diga que no sé Que es básicamente todo Por favor ustedes ayudenme en los comentarios Esto pueden ser los chunks Los mal llamados chunks Que yo escucho a los youtubers Ah, súbele los chunks Ah, bájale los chunks Fuego amigo Mostrar coordenadas Lo voy a activar Dice que no está activado Pero yo lo voy a activar Soy un noob Por favor Entiéndanme Por lo menos Déjenme las coordenadas Por lo menos Es lo único que quiero Las coordenadas Por lo menos Para saber Dónde estoy Así que las coordenadas Las voy a activar De repente Algunos de ustedes no están de acuerdo Pero por favor Déjenme activar las coordenadas Todo esto sí Activado Activar trucos No No señor Luego aquí en la pestaña de multijugador Tenemos parte de multijugador Ajustes de Playstation Network Supongo que esto es algo Para que la gente se una O algo así Lo vamos a dejar En solo por invitación No sé en realidad Cómo funciona esto Pero no quiero que nadie Se esté metiendo a trolearme O algo así Paquete de recursos Activo Mis packs Obtener más packs ¿Esto qué es? ¿El pack de ella o qué? Básicamente Esto pueden ser texturas Para que se vea mejor O peor Así como hacen los de PC Y yo pensé que en Minecraft De Play No se podían poner texturas mejores Para que se viese mejor el juego Obviamente que probablemente Son pagas Y tienes que pagar Para poder usarlas Pero básicamente Esa es mi pregunta Si se puede Aún así Hacer esto en Play Ya saben Por favor Dejen la respuesta En comentarios Y luego aquí en complementos No me deja bajar más Para ver el pack de ella Así que bueno Yo creo que ya Activamos todo lo necesario Creo que lo hice Lo mejor posible Vamos a darle a crear Generando el mundo Los delfines Pueden llevarte Hasta naufragios No me dejó terminar Lo que decía los delfines El pequeño delfín Que hacía Oh Holy shit Mi primera vez En el juego de cuadros De cubos No No men No da Tengo coordenadas Tengo coordenadas Para los pros de Minecraft Probablemente Tener coordenadas Sea de pussies Pero bueno Cracks Si soy nuevo Soy una pussie ¿Qué es esto? Saqué el mapa Y ahora no sé Cómo guardarlo Guarda el mapa Hijo Una cosita rápida Que tal vez a ustedes No les importa Yo en Fortnite Salto con el R3 Y aquí salto con la X No quiero desacostumbrarme En ninguno de los dos juegos Así que creo que Si se puede cambiar eso Y voy a ver Aquí está Grande Minecraft Grande Minecraft Gracias por dejarme configurar Los controles A mi modo A mi manera A mi gusto Grande Los juegos que hacen eso Gracias Fortnite Por darle esa idea A todos los juegos del mundo Capaz este juego Lo tenía antes de que saliera Fortnite Y Fortnite fue el que se lo copió A Minecraft Pero bueno No sé bro No sé No me juzguen Es mi primera vez Soy virgen Ok Primer cofre que abro Supuestamente se abre con el E2 Ahí dice Vamos crack Primera vez que abro Un cofre en Minecraft Primer logro Papá Primer logro Ok Aquí estoy viendo Que con el triángulo Lo recoges Y se va directamente A tu inventario Yo voy a agarrar todo bro Porque al final Al final Soy malísimo en este juego No tengo nada Y el primer cofre Que me regalan bro Tengo que agarrarlo todo A ver Otro cambio que quisiera implementar Es que el inventario Está en el botón triángulo En Fortnite El inventario Es en la flecha de arriba Para no confundirme Y que todo sea más fácil Y que haya más Más facilidad A la hora de jugar Ambos juegos Voy a colocar el inventario En el mismo botón Listo papá Listo Como el Fortnite Ahí Ya Listo Así no nos confundimos Cada vez que juguemos los juegos Oh bro Un perro Acabo de escuchar un perro ¿Dónde está el perro? Perrito Perrito Hola pollito Muérete Mate un pollito No bro Mira como se ve No da Estas antorchas Las puedo quitar de aquí Extraer dice No me deja No Ah no Si la tengo La tengo No Primer monstruo Con el hacha Lo mato con el hacha ¿Quién eres? Zombie ¿Quién eres? No pero Muere chaval Muere ahí Ok en este juego Yo siempre veo que lo ideal Es lo primero Picar madera Vamos a picar madera Como un loco Vamos a picar madera No sé para qué estoy picando la madera Pero vamos a picar madera Hey una cosa La vida se me regeneró sola No sé por qué se me regeneró sola La vida ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué estoy agarrando experiencia o algo así o qué? Ok estos picos de madera De verdad que son un poquito basura El próximo objetivo es un pico de hierro Y después un pico de diamante Y después por qué no Un pico de nederita Ah lo sorprendí ahí No lo sorprendí Ustedes pensaban que no sabía ese tipo de cosas Lo sorprendí ¿No? La mesa de crafteo creo que se hace así Aquí 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 No Mesa de trabajo Ah me la hice automáticamente Me hago otra Me hago otra Ya no tengo Ya no tengo materiales para hacérmela Bro no sé cómo hice las mesas de crafteo Supuestamente yo no tenía la madera necesaria para hacer las mesas de crafteo No viene un zombie Viene un zombie a por mí Viene un zombie No tiene armadura de diamante Yo creo que no lo mato nunca ¿Verdad? Uh lo maté Armadura Bro Me dejó la armadura de diamante Vaquita Lo siento pero te tengo que sacrificar Ponétela Primer episodio Ya tengo armadura Perdón Armadura de oro Me confundí Siiii Quiero hacer una espada Ok La espada de madera son Dos bloques Y un palo Ok Necesito dos maderas de roble Para hacer una espada A ver Es más rápido Si yo le doy de una No No me cago en la puta Y me explotó la mesa de trabajo Y me dejó dos corazones Come Come pan No recuerdo en qué momento la agarré Pero tengo cuerda Y esto nos va a servir Para agarrar animales Y llevárnoslo Una vaca Un caballo En realidad no sé qué animales Creo que solo el caballo Pero bueno no sé Ustedes me dicen en los comentarios Vamos a hacer una espada Agarro esto Lo pongo Aquí no Aquí Bro los controles Me estoy complicando La vida un montón Con los controles bro Y ahora Pongo un palo Y tengo la espada Voy a hacer un hacha también La hacha se hacía así Si no me equivoco Pan 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 Y luego con un palo Aquí Y aquí Y tenemos El hacha Ok Vamos a picar madera bro Vamos a picar madera Común de mente Y bueno ya nos ocupamos Después de otras cosas De que si el hierro De que si minar Si veo una oveja Sería ideal Matarla Porque necesito lana Para hacer una cama Yo sé que a veces Lo sorprendo con mi comentario Porque yo soy nuevo En minecraft Pero luego les digo Que si la nederita Que si voy a buscar lana En las ovejas Para hacer una cama Ah Esos son cosas de pro Mira chuletas No No Lana blanca En qué momento Uh Puedo hacer una cama Que necesito aparte de lana Tres Y tres No Son tres No una Qué pelot ¿Cómo hago que me dé un huevo? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? O sea Al final no sé cuál es la finalidad De tener huevos Pero ¿Cómo hago que me dé un huevo? Yo quiero un huevo Otra pregunta aquí de curioso Por ejemplo Sé que el pico Ok Para romper tierra Ok No es muy efectivo Pero el hacha Para romper tierra La rompe como de manera más eficaz Me parece Oh Ovejas bro Ya tengo cama Tengo cama Lo siento Lo siento Pero es por un bien Lo siento Pero es por un bien Así es la supervivencia Ovejas La naturaleza es ruda La gente es ruda La vida es perra Hay que aceptarlo Es dura La vida es dura Lana No Tengo dos Pero si maté dos ovejas Y ya tenía una Y la otra lana Oveja te escucho Te escucho Oveja No hagas esto más difícil Por favor Mira que ya es difícil para mí No lo hagas para ti ya Una pregunta ¿Por qué mi personaje no corre? Le estoy dando para correr Y no corre Literalmente mis videos de Minecraft Van a ser pura pregunta Y obviamente Los cracks de mis suscriptores Ustedes Y si no estás suscrito Y estás viendo esto Suscríbete Me van a decir el por qué Porque son unos cracks de Minecraft Entonces vamos a hacer una cama Era así Piquiti 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 Y usamos esta madera Piquiti 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 Y tenemos una cama Y la cama Antes de que vengan los monstruos Escucho un monstruo Escucho un monstruo No crack No crack Tú también Ah tú Tú también quieres Ey ey Cuidado Ey 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 no Un Slenderman No Pero si yo no le pegué bro No ¿Qué hace? No Muero Muero No Hijo de p... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No vi mis coordenadas No vi mis coordenadas No puede ser Pero si yo no ataque Es idiota Tengo entendido que si tú no lo atacas Él no te ataca Pero yo no lo ataque Ah Mis cosas Uff Ok Esto tengo entendido que son 5 minutos Antes de que desaparezcan las cosas Por cierto Yo en los videos he visto que la gente reaparece más lejos ¿Por qué yo no reaparecí tan lejos? Vamos a ponernos la cama Quiero ver cómo se siente dormir en este juego Y ahora Dormir Y ahora Punto de regeneración establecido ¿Por qué pasa eso? No lo sé Pero la cama Me la llevo Ahora sí puedo correr bro Ahora sí puedo correr Ok Miren cómo subo Miren cómo subo Como pro, ¿no? Ok Una cosita Quiero construir por lo menos Un bloque cuadrado Por lo menos Que sea mi casa No sé si después me vaya de aquí Pero bueno Como acabo de aparecer aquí ¿Por qué no hacer mi casa aquí? Mi primera casa Cuadradita Y relajadita Voy a hacer esto plano Porque no me gusta que no esté plano Ok Así 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 Ok Otra opción En vez de matar las ovejas Me acabo de acordar Que también se les puede quitar la lana Pero no sé cómo hacer eso bro O sea No sé cómo quitarle la lana sin matarla Me está viendo ¿Quieres cordero crudo? O canibalismo ¿Puede ser? Mira y aquí tenemos una oveja negra Para hacernos una cama negra Aunque también se podría pintar la lana Que ya tengo blanca Cada vez lo sorprendo más con cosas que digo de Minecraft Vamos a agarrar todos estos bloques de madera Y vamos a hacer una casa Ok Siempre me confundo Pienso que el botón para darle bien Es el otro Ok No ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hice aquí? Ahí 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 Ojito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Simétrico Papá Simétrico Bien Bien Ahora es cuestión de ir rellenando esto Bro me estoy dando cuenta que cuando estás agachado No te puedes tirar Ni siquiera a un bloque de altura Por eso es cuando Ya entiendo Por eso es cuando están así Construyendo así como hacia atrás Están colocando así cosas así No hay chance de que se caigan Cada vez descubro más cosas Vamos Pica madera bro Pica madera Pica material que después no te puedes construir Después te quedas sin material Después te viene un zombie Hacerte el pvp y te quedas sin material No tienes mats Nunca tienes mats Y no puedes construir Voy a poner la mesa de trabajo De una aquí en la esquina Agarramos todo esto Lo colocamos aquí Y creamos todo Ok Listo Y el techo no sé de qué hacerlo Nada bro El techo se queda del mismo material Lo siento Pero se quedará del mismo material por ahora Ahí Ahí Me quedé sin bloque bro Bro O sea De verdad yo tengo que salir a matar a estos idiotas No Un creeper no 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 Aléjate Voy a poner estas antorchas que tengo aquí Que bonito se ve con luz Que placentero es que tenga luz esto Aparte que los creeper no reaparecen cuando hay luz Mientras más luz haya Mientras más luz haya Menos creepers van a ver Vamos bro Mejor Mira al fin Y ya tenemos techo Y listo Y está iluminadito porque tengo antorchas ¿Cómo se hace? Una puerta Creo que la puerta es así Piquity 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 Y tenemos puertica Papa Ponemos la puerta aquí Y que bonito Después le podemos hacer ventana Y poner cristales Bro esta puerta No quedo simétrica Ahora que Ahora que Doble puerta Que me dicen ahora Ya después Veré como se hacen esos mecanismos Para entrar Y que se cierre solo automáticamente Pero no con una placa de presión Sino que se cierre por otra cosa No sé No sé ni siquiera Cómo explicar eso Pero ustedes saben lo que es Porque yo lo he visto También me parece increíble Que no me he muerto de hambre Que la vida me baja muy lento Es por el modo normal Que le puse O que le puse Porque sinceramente Me parece que baja demasiado lento Las comiditas No sé si es que Mientras más cosas hagas La comida va a bajar más rápido Pero siento que ha bajado Como muy lento O está normal Y simplemente estoy alucinando Probablemente eso también Tiene que ver con la dificultad Pero lo puse en el normal O sea lo puse uno antes del difícil No, 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 no El creeper no El creeper no Por favor no El creeper no No explotes Me lancé tres horas Haciendo esta casa Mi casa más humilde Mi primera casa Y llega un creeper Y... Me cago en tu puta madre Creeper ¡Gracias! 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 ¡Gracias!